¡Pero qué bonito! ¡Y este es el sabor de los príncipes del sur! ¡Acompañando a Vanessa, tu princesita del solca! Esta vida que yo llevo ya nacido Esta vida que yo llevo ya nacido Sumergiendo en la bebida sufro por quererte tanto Sumergiendo en la bebida sufro por quererte tanto Sufro por amarte tanto Ya no siento las caricias de tus manos Ya no siento la dulzura de tus labios Solo siento las caricias en un vaso de cerveza Solo siento las caricias en un vaso de cerveza En un vaso de cerveza Échale, échale, échale Perdida me tienes entre las botellas ¡Qué malo eres! ¡Pero qué malo eres, corazón! ¡Y salú, salú, león, solia y que gualpa! ¡Porque te quiero y te amo! ¡Te canto esta canción! ¡Vamos ahora! ¡Y tu saluca y mi topón! ¡La lucha, salucha y mi topón! Hace días que no tomo y no muero Hace días que no tomo y no muero Esta vida es tan bohemia Que la muerte se la lleven Esta vida es tan bohemia Que la muerte se la lleven Que la muerte se la lleven La vida que llevo La vida que paso No se llama vida ¡Ay, ay, ay! Maldita cerveza Maldita bebita Quítame la vida ¡Ay, ay, ay! La vida que llevo La vida que paso No se llama vida ¡Ay, ay, ay! Maldita cerveza Maldita bebita Quítame la vida ¡Ay, ay, ay! ¡Chela, chelinda, chela! Chela, chelita, chela, 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 chelita, chela, pásame la botella y todo os odio. Porque toma solo corazón. Oye Marcelino, pica, toca, así, 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 así. ¡Verdín, Uñunca y esposa! ¡Gózalo, gózalo! ¡Ángel Cope y Nancy Chumcaya! ¡Así, así, 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 así! ¡Y compadrecitos nos vamos a Moquegua, a Tacla, a Judiaca, ¡vámonos! ¡Vamos Marcelino, pica, pica, a llorar, así como llora mi corazón! ¡Ajá! ¡Chela! ¡Ajá!